No, ni un friend, son pocos, pero son los que son Como Lenny, lo de ella en Comptown Se habla de carteles, ya me puse el dior De la luna se presta pa' una activación Papelita, patita, la rosa y cristales El combo antativo, con los metales Corro en dos cueros sin hacer abdominales César cero siempre tiene timbales Que esta noche ni percoce Si tú no entiendes, estás a mantener Dari que esto es movie Barrio de chacal a los rookies Que esta noche ni percoce Si tú no entiendes, estás a mantener Dari que esto es movie Tú no la captas o que tú no la captas Nene, ellos tan lentos todavía no captan Que aquí hay puro King Kong Que bailamos por plata El VIP lleno de chata Con una UCI la llaman Romeo y no cantaba chata Y cada vez que coronamos Se nota porque llegamos pa'l barrio Y siempre nos explotamos cero Cuando negociamos Acá se habla de kilos por delante del gramo Y la bucana son master Ya recordé tu cara Dime si tú no te acuerdas la vez que me frenteaste Como con veinte manes me sacaste una Tauro Pero nunca la usaste La sensitiva viene por ti Haciendo vaina de huevo pi Ay no, chichi P90 en el pecho pa' que se vaya caliente Que ya el diablo preparó el sartén Que el picanto vaya adelante conectado al walkie talkie Pa' que avise donde hay reten Tachi te tiré la uvi Ahora que saliste de la uni Ando con cinco bellas, bellas que me hablan de champaña Pero todavía no saben qué Esta noche en hipercose Si tú no entiendes te hacemos entender Tari que esto es movie Barrio de Chacal y a los rookies Que esta noche hay en hipercose Si tú no entiendes te hacemos entender Tari que esto es movie Tú no la captas, ¿o qué? Tú no la captas, ¿o qué? Entre FN y AK Aquí el que la use de verdad nunca la saca El kilo se revende, a veces se desempaca Y pa' los popes y el feeling blanco y en la espinaca Proveedores, cinco selectores Estamos subiendo, sin los sensores No te pegas mucho que tenemos sensores En tus perímetros sobrevolando drones Y ya tú estás sateliteado Con unas baby te tenemos linkeado De carro a carro con la R A los culos y maceres ¿Qué tenemos que hacer? Si las vueltas con tacto y papeles En la viejita hacemos pedo en hoteles Estos chorros de envidios Si yo no sé lo que les duele Jo pestaña con el puerco que suele o huele Que esta noche en hipercose Si tú no entiendes te hacemos entender Como la capta Mmm Ya ya Ah Eterricido Gente decente con armas rebeldes Afro young CDO Puro David Jones Puro David Jones